Este era yo hace aproximadamente 10 u 11 años. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo del pontillismo? Seguramente te estarás preguntando. Bueno, quédate hasta el final de este video y te voy a contar la historia mientras te muestro el diseño de esta semana. Los caminos por los cuales llegamos al mundo del pontillismo son muy diversos. Pero yo creo que sin temor a equivocarme, diría que un 50% de nosotros, si no es que más, llegamos hasta aquí buscando una actividad que nos brindara algo de relajación, algo de tranquilidad, algo de paz. Una actividad que nos permitiera liberarnos del ajetreo cotidiano del día a día que todos tenemos. Para mí lo fue hace aproximadamente 3 años atrás. Pero esta no fue mi primera opción. Antes de conocer el pontillismo, elegí el ejercicio como la actividad que me daría eso que te acabo de mencionar. Venía de una etapa de mi vida en la que me sentía muy agobiado por las cuestiones que nos aquejan a todos por igual. Problemas personales, dificultades económicas, situaciones laborales, desacuerdos sociales, inclusive temas de salud. Y ya había llegado a ese punto en el que decides hacerle frente a los problemas con las herramientas y el conocimiento que tienes en ese momento. Algunas de esas situaciones las pude resolver y algunas otras se me complicaron un poquito más. Esas que se complicaron fueron las que me generaron el estrés y el agobio del que te hablaba al principio. A eso súmale que desde mi adolescencia he arrastrado algunas inseguridades y complicaciones en la autoestima que me hacían sentir que la verdad no sería capaz de resolver toda la maraña de situaciones adversas que se me estaban amontonando encima. Cuando resolver un problema depende única y exclusivamente de tus manos, haces lo que esté a tu alcance para resolverlo. Pero cuando el desacuerdo implica terceras personas con muy poca o con nula disposición para generar acuerdos, es cuestión de tiempo para que el agobio y la impotencia y el estrés lo compliquen todo. Es algo así como intentar empujar con todas tus fuerzas un objeto muy pesado y voluminoso con la finalidad de llevarlo en una dirección. Y en el extremo opuesto hay una persona intentando hacer lo mismo, pero en la dirección contraria. El objeto por sí solo ya es un problema complejo y a eso súmale los objetivos de alguien más que chocan de frente con los tuyos. Ya te hice que te acordaras de esa situación por la que tú también pasaste, ¿verdad? Todos ya hemos estado alguna vez en esa situación, te lo aseguro. En ese momento yo no tenía el temple, la paciencia y la capacidad necesaria para generar acuerdos en medio de una situación de crisis, así que terminé por reventar mentalmente y tiré la toalla. Ya había intentado todo lo que estaba en mis manos, o al menos en su momento así lo pensé, y nada parecía ser suficiente. Así que opté por buscar una actividad que me ayudara, primero que todo, a recuperar la calma. Que me sirviera también como un desfogue para todo ese estrés y que me liberara de todas esas telarañas que había en mi cabeza que no me dejaban pensar con claridad. Así fue como elegí el ejercicio como la actividad que, según yo, me iba a ayudar a resolver todo eso y de paso reforzaría mi autoestima y combatiría mis inseguridades. Ojo con esto último, porque es clave en el desarrollo de la historia. Reforzar mi autoestima y combatir mis inseguridades. Visité un gimnasio que me quedaba de paso al trabajo y no te miento cuando te digo que en cuanto puse un pie dentro de ese lugar sentí una vibra tan agradable, una energía positiva tan contagiosa, que no dude ni un instante en inscribirme y pagar la suscripción mensual. No sé cómo ponerlo en palabras que describan con precisión lo que te quiero compartir, pero ese lugar y las personas que estaban ahí te hacían sentir como si fueras un amigo de toda la vida. Me integré casi inmediatamente a la dinámica de las personas de ese lugar. Las imágenes que estás viendo es una de muchas locuras que ya hacíamos con la intención de volver más ameno y divertido el entrenamiento. Y no te miento cuando te digo que mi momento favorito del día era cuando llegaba la hora de ir a entrenar. Me sentía sumamente motivado y con energías renovadas. Era como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo, ¿sabes? Administraba mi tiempo de tal manera que nada se interpusiera con mi horario de entrenamiento. Algunas veces incluso terminaba mi entrenamiento y me quedaba un poco más porque coincidía con algunas personas que me hacían muy ameno el momento. Sin darme cuenta se había convertido en la actividad más relevante de mi día. Hice nuevos amigos, cambié mis hábitos alimenticios, me alejé de aquellas actividades que consideraba que no me sumaban a mi bienestar y de pronto todo parecía ir mejor en mi vida. Sí, dije parecía. ¿Recuerdas cuando te comenté al principio de este video que estaba buscando una actividad que me diera calma, relajación, paz y tranquilidad en medio del agobio de todos esos problemas personales que me estaban aplastando? Bueno, la actividad por sí sola no era la solución. Ni tampoco el problema, obviamente. El problema es que yo no estaba atendiendo los asuntos que me llevaron de inicio a buscar un desfogue de toda esa carga de estrés sobre mis hombros. La vida no es como un videojuego al que le pones pausa cuando la sesión ya te estresó. Los problemas reales siguen avanzando y creciendo si no se atienden con la debida responsabilidad. Así que al cabo de un año de haber comenzado mi rutina diaria de entrenamiento, mis problemas se habían vuelto más complejos y más urgentes. Antes de avanzar, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Sea cual sea la actividad que elijas como terapia de relajación o como desfogue para todo ese estrés que has acumulado en el día a día, ten en cuenta que se trata de actividades complementarias de la verdadera terapia a la que deberíamos de asistir. Es cierto que actividades como el deporte ayudan muchísimo. Si eres una persona creativa, seguramente encontrarás en el arte, en cualquiera de sus múltiples disciplinas, esa ventana de alivio al agobio. Hay quienes eligen la meditación, la oración y diversas expresiones de espiritualidad para encontrar esa paz que necesitan. Todas y cada una de esas actividades están muy bien. Cumplen con su función hasta cierto punto. Pero cuando nuestros vacíos emocionales se hacen presentes y no sabemos cómo identificarlos y mucho menos tratarlos, es fundamental acudir con un profesional que nos ayude a fortalecer nuestra salud mental. Habiendo dicho esto, regresaré donde me había quedado en la historia que te estaba contando. Anteriormente en este relato te había dicho que desde mi adolescencia arrastraba algunas inseguridades y carencias en mi autoestima, las cuales lejos de atenderlas simplemente las reprimí o las ignoré. Bueno, cuando llegó el momento de hacerle frente a los problemas por los cuales empezó todo esto que te estoy contando, esas carencias emocionales las llené de la peor manera posible y las utilicé como escudo para enfrentar, según yo, todo aquello que había dejado pendiente. Pero mis vacíos emocionales estaban ahí, en silencio y esperando su momento. Todo aquello tan lindo que te había contado que viví cuando me decidí a hacer ejercicio como un desfogue para mi estrés, lo convertí sin darme cuenta en algo muy desagradable. La imagen que te voy a mostrar a continuación representa la perfección en lo que me convertí cuando yo mismo distorsioné el objetivo inicial. Me transformé en un sujeto engreído y arrogante. El color gris le sienta perfecto a esa imagen. No me da ningún orgullo decirlo, pero en ese capítulo de mi vida llené mis vacíos emocionales con arrogancia y me envolví en esta falsa bandera de primero debo amarme a mí mismo antes que pretender compartir amor con los demás. No me malentiendas. Por supuesto que el amor propio es una pieza clave para poder funcionar en sociedad, pero yo lo utilizaba del argumento a conveniencia. Como era de esperarse esa actitud de primero yo, después yo y al final yo, causó heridas emocionales en mis seres queridos más cercanos. Perdí algunos amigos y los problemas por los que empezó todo esto seguían creciendo, pues estaba tan ocupado en mí mismo que nada más me importaba. El ejercicio es un gran aliado para tu salud física y mental si se usa con responsabilidad. Yo no lo hice. Cuando tomé conciencia del desastre que había causado, intenté arreglar lo que pude y acepté con tristeza que había cosas, situaciones y personas que ya las había perdido para siempre. Asistí a terapia junto con mi esposa y mi hija, a las cuales les agradezco con el alma que tuvieron la paciencia y la capacidad de perdonarme por esta etapa tan gris en mi vida. Algunas cosas las pudimos resolver en familia y algunas otras aún se encuentran en proceso de reconstrucción. Podría decirse que actualmente hay un balance positivo y el enfoque es distinto. A diferencia del momento en el que encaminé mi vida al ejercicio, ahora tengo la madurez para entender que toda acción conlleva una reacción, pues no somos entes individuales en un mundo vacío. Somos seres sociales que convivimos con quienes nos rodean y cada una de nuestras decisiones impacta también en ellos. Mi llegada al mundo del pontillismo fue en una etapa muy distinta de mi vida. Ahora trato con responsabilidad esta maravillosa disciplina creativa que me brinda paz, relajación, tranquilidad y todo eso que buscaba desde un inicio. Solo que ahora entiendo el valor y la responsabilidad que ello implica. Trato de compartir con mucho entusiasmo pero también con humildad aquello que he aprendido con toda persona que invierte su tiempo en ver alguno de mis videos. Me esfuerzo por ser una mejor persona un día a la vez y el pontillismo ha sido mi aliado en esta etapa de transformación. No sé si sea correcto decir que el pontillismo cambió mi vida, pero sí te puedo decir que impactó positivamente en mi etapa de reconstrucción. Cuéntame cómo el pontillismo influyó en tu vida. Me encantaría leer tu historia en la sección de comentarios. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video.